Continuamos con más noticias de Cuba, no olvides suscribirte a nuestro canal, estaremos pasando una directa, quédate con nosotros hasta el final del video, escuchemos. Y así se está viendo. Mi hermano cubano en Cuba, no te sientas mal, ¿ok? De verdad, eso se está viendo. Porque ahora mismo cuando vienen las directas, no estoy ofendiendo a nadie, al contrario, admiro el patriotismo y lo que cada persona pueda decir también, ¿ok? De hecho, incluso cuando habló Adrián Góngora, habló otra muchacha más, que en este momento no recuerdo su nombre, y ella misma le dijo, Adrián, no importa, que nos puedan estar usando, que estén ganando dinero a costa de nosotros, no importa, pero los necesitamos. Porque ellos son los que hacen virar la noticia, ellos hacen virar la información, sí. Pero detrás de todo eso hay un sentimiento de dolor, que tú lo puedes percibir, lo puedes percibir. ¿Por qué se siente nuestro pueblo así, utilizado? ¿Y por qué nos sentimos nosotros también traicionados? ¿Ok? ¿Podremos nosotros cambiar esa situación para los cubanos? ¿Por qué se siente nuestro pueblo utilizado? ¿Por qué puede salir una muchacha así a decirle, de una manera tan triste, porque a mí me dolió? Y la he visto varias veces hablando fuertemente contra la dictadura. Aún incluso vi un día, una vez, que hasta su niña llegó a ella y le dijo, ya, pero ella seguía ahí perseverando. Pero ¿por qué se pueden sentir mal? ¿Por qué ese es el sentimiento que están teniendo? ¿Productos de qué? Productos de tanto cubano que en Cuba se ha puesto a dar la información, a dar la noticia, a poner la denuncia, y al final, ¿qué ha pasado? Cuando ha necesitado, lo han dejado embarcado, lo han dejado solo. Ya sea en Cuba, como en una frontera, como donde quiera. Mira, Pedro García es uno de los que está abandonado hace ni se sabe cuántos años por allá por Colombia, con su esposa enferma. Y, ¿dónde está la ayuda? ¿Dónde están esas organizaciones a las que pudieron pertenecer y no han hecho nada? Nada. Entonces, el cubano en Cuba que ha vivido esto, como muchos periodistas independientes, que estuvieron dando noticias, que estuvieron dando lo mejor de ellos, que se estuvieron arriesgando a ir a la cárcel, o fueron detenidos y también vivieron algo así. Y a la hora de la verdad, ¿quién estuvo ahí? ¿Quién estuvo? Quizás estuvieron los que menos se imaginó, pero los que debieron de haber estado no estuvieron. ¿Cómo se empieza a sentir el pueblo cubano utilizado? Oh, da pena que yo pueda decir esto. ¿Me van a decir ahora que estoy haciendo el trabajo a la dictadura? No. Esto es haciendo el trabajo para nosotros los cubanos. Porque hasta que no haya vergüenza aquí, no se va a lograr nada. Entonces, sí, la dictadura, eso precisamente es lo que le dicen a los cubanos en Cuba. Lo primero que le dicen a los cubanos en Cuba es eso. Te están utilizando, te quieren coger para esto. Mira qué tonto que el que ve el precio eres tú. Y lo más bonito que después sea la fuerza de vergüenza de algunos cubanos aquí. Porque no puedo generalizar y decir que son todos. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Nosotros somos culpables de que los cubanos se estén viendo de esa manera también. Y somos culpables en esa parte. En cuando están las personas y las tienen y después las dejan abandonadas. En cuando te son útiles, pero ya después cuando no te sirven para lo que tú quieres son desechables. Ya no te importan. Ya no te importan. Basta ya de hacer eso. Porque el que está en Cuba ahora mismo y te está, no sé, dando un videíto y es tu periodista independiente o lo que venga. Y está sirviéndote a ti para algo. Tú sabes perfectamente lo que tú estás logrando del lado acá. Y cuando tú pones la noticia, si no te la metes bien en el corazón, dedícate a otra cosa. Dedícate a otra cosa. Porque si tú te la pones bien en el corazón y esa misma persona que te la dio viene mañana donde estás tú a decirte estoy enfermo. O no sé, tengo que salir del país. Me falta, no sé, necesito. Y tú no estás ahí. Usted es un falso y usted es un hipócrita y usted está viviendo a costa del dolor del pueblo cubano. Y estás oyendo a bastantes cubanos poder hablar de este modo. Y qué bueno. Porque yo lo único que le pido a Dios es que haya justicia y verdad cada día. Ya se lo dije, me senté a mirar. Sigo mirando, salgo de pronto. Pero puedo ver la justicia de Dios manifestada. Personas que tratan de hacer daño. Y atrás le está viniendo, pero así, rapidito, le está llegando justicia divina. Y yo les digo ahora a los cubanos que están hablando y están hablando con su razón para que entiendan lo que les estoy diciendo, mis hermanos. ¿En qué queda esto? En que entonces nuestros hermanos en Cuba, que se sienten usados por nosotros, van a terminar sonriéndonos de frente y preparando su defensa por detrás. Recuerden, y al final va a ser así. Va a ser una traición entre todos nosotros porque la traición ya existe. Porque el que está allá y ha puesto el corazón por tú no cuidarle el corazón, se siente traicionado. Y te sigue sonriendo porque no tiene otra alternativa. Pero el día que pueda volar con sus propias alas, te lo va a decir a la cara. Y te lo mereces. Te lo mereces. Por haberlo abandonado, por no haber hecho lo que debiste de haber hecho. Al mismo tiempo. Y nos van a echar la culpa. Pues pues lo repito, nos van a echar la culpa nosotros los cubanos aquí. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo nosotros aquí en el exilio nos hemos entretenido en ganarnos a cada cual. En ganarnos. Ya les dije lo del famoso titulito que hay que crear un diploma para ponerle el nombre de expresos políticos. Voy aumentando la lista. Expresos políticos, presos políticos, familiares de presos políticos y personas cruzando la frontera. Porque te metes en cualquiera de eso. O reclamaciones o lo que haya. Tú te metes en cualquier cosa así y te buscas tremendo fandango con cualquiera. Simplemente porque ya hay uno metido en el medio. Lo que está en Cuba se está sintiendo así. Y está terminando en qué? En que te va a utilizar a ti, a aquel y al otro. En que se cree que tiene la propiedad de ese. No, no, no sabe que ese está hablando con el otro y con el otro porque lo que está buscando es resolver su situación. Y dice no importa si le puedo sonreír a Marita, le sonrío a Marita. Y le sonrío a Juanita y le sonrío a todo el mundo. Y cuando llega donde tenga que llegar le voy a cantar las 40 a Marita, a Juanita y a todo el mundo. ¿Y quiénes han creado eso? Nosotros mismos. ¿Oyeron? Y yo me estoy incluyendo aquí pero yo no funciono de esa manera. Cada cual tiene una libertad de poder hacer las cosas. Nosotros hemos creado esos mostritos. ¿Ok? De ver ahora el dime que te diré y el problema involucrando a personas en Cuba que no deberían de estar en el medio de todo esto. Y lo triste es que cogen a los cubanos en Cuba para lo mismo. Y el cubano en Cuba dejándose. Pero ¿por qué? Porque lo que está para resolver su problema ahora mismo. ¿Cuántos cubanos no hay en Cuba que los han cogido? Para el dime que te diré. Para todo este que te cae con la promesa que los van a sacar. Mire señores. Si tú estás en Cuba y ahora mismo te prometieron un parol. Acaba de pedir que te crucen por la frontera. Que el tema del parol se está demorando. Y cada día en Cuba de un opositor esperando por el tema del parol. Es un día más que está en riesgo de ir para la cárcel. Forever. ¿Ok? Forever. Para siempre. ¿Ok? Así que ahora mismo el que tenga un parol en proceso, lo que venga, se está demorando. Tengan la esperanza puesta, ténganla. Pero opositores que te tengan que... No, no, no. No te dejes comprar. No te dejes comprar. Y no te vendas. Y que los cubanos aquí no sigan también comprando personas allá para poder tener los seguidores. Los qué sé yo. Los que hablan por ti. El estar embullando a los cubanos a matárselos unos con los otros. La guerra falsa. No acaban de mirar las cosas. Siguen los ataques. Cuando estás creando este tipo de cosas, no te puede sorprender de que mañana tú veas a personas desde Cuba que actúan de una manera quizás malagradecida pudiera decirse. Puede pasar. Pero ¿quiénes crearon eso mismo? Parte de nosotros lo hemos creado también. ¿Entiendes? Así que por tanto y demás, que ya no te preocupe tanto lo que puedan pensar de ti. Piensa que tú también tienes derecho. Y lo que se debería verdaderamente hacer es nosotros desde aquí en el siglo, hacer lo mejor hecho para ver si en Cuba se logra algo mucho más que la desilusión y la decepción que están teniendo muchos cubanos en Cuba. De sentirse tan usados y tan traicionados miserablemente y de darse cuenta los que están acá. Que no te puedes sentir mal porque te paguen con la misma moneda porque tú has hecho exactamente lo mismo. Yo quiero siempre, de corazón, para todos ustedes, Dios, patria, vida y libertad. Y que viva Cuba libre y que viva la verdad y abajo la injusticia, abajo el Partido Comunista de Cuba, abajo Díaz Canel, Raúl Castro, Alejandro Castro, el Cangrejo y todos los represores que oprimen a nuestra patria. Libertad para nuestra Cuba y que se acabe la muerte, que es lo único que hay. Muerte y cárcel es lo único que hay. Pero lo que no puede seguir es esta falta entre nosotros los cubanos. O están o no están. Y los que no están, de corazón, apártate.